Se presenta Comando Primero El tercero de los rubros Hijo en el Globos Junior Y el último de los rubros Se presenta Oso Pierre Se presenta Oso Pierre Oso Pierre Oso Pierre Cochuto Pierre Oso Pierre Cochoying Coch snap Cochad Cochid 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 Por el Bando Técnico se presenta Black M Se presenta Lady Rótico Estas son las cíclicas El llamado de cuadernátero es Mr. Rótico ¡Suscríbete al canal! Para completar la cuartena de los técnicos, esta noche se presenta en el panel hétero, directamente de México en Ciudad Federal, la Super Barca. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Québralo el cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ya te quiero! ¡Ya te quiero! ¡Ya te quiero! ¡Ya te quiero! ¡Papá! 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 Y los ganadores de la primera caída son los técnicos Super Parque Junior Mr. Leitz, Ray Gótico y Black Abbey ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Otra! 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 ¡Venga fuerte cabrón! ¡Otra! ¡Otra! ¡Caquetero! 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 ¡Faxo! ¡Aquí no se acaban! ¡Faxo! 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 ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva... ¡¡Viva... ¡Viva! No te ríes, chiquete de mi hijo de la vida. ¡Síguelo, por favor! No te ríes, chiquete de la chivita. ¿Tú qué es el puto, eh? ¡Síguelo, por favor! ¡Síguelo, por favor! ¡Güero, por favor! ¡Güero, por favor! ¡Güero, por favor! ¡Yúlu! Y así somos los chilacos. ¡Vas a romper una uña! ¡Y arriba los chilangos! ¡Y arriba el gordito! ¡Y arriba los chilenos! ¡¿Y arriba los chilenos?! ¡Vamos a romper una uña! ¡Vamos a romper! ¡Eso es! ¡Gordito! ¡Vamos! ¡Eso es, gordito! ¡Y los ganados hoy! ¡Los rodan! forza que nueve segundos comando primero hijo del diablo y oso guerrero Y los señores que de Anuncia en la tercera y última caída ¡Vamos! 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 ¡Horrible! ¡Dale, Batista, Aloso! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Lion戒ero! 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 ¡Viva! ¡Aquemero, ¡Aquemero! ¡Cóquenme! ¡Cóquenme! ¡Cin madre no es bien! ¡Evil! 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 ¡Siempre están los cuidados! ¡Otra! 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 ¡No me ven! ¡Mádrelo! ¡Mádrelo, Evil! ¡Ahora, gordito! ¡Rópele a su madre! ¡Evil! 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 ¡Venga! ¡Evil! ¡Ven! ¡Es! ¡Evil! ¡¡Es! ¡Evil! ¡Evil! ¡Venga! ¡Arriba el Creator! ¡Arriba elчеunado! ¡Wa! ¡Wa! ¡Suscríbete al canal! 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 Que se vayan... ¡A la picha monga chingalo! ¡Que se vayan primero! ¡Fuera, chita! ¡Mejor en la mañana nuestra marca! ¡Mejor en la pidencia porque tiene que tener algo! ¡Soy como el santo vuelo desde la tercera! De dos a tres caídas así comenzó la guerra Primera chave me abriendo la de a caballo y la secundad Se llama Rap del Estado y te rinde esto No me rindo fácilmente, de eso se trata la vida, de luchar hasta la muerte La otra carrana me salvó del primer round El referee se distrajo y entonces me hicieron foul Eso sí que me dolió, me contaron 1 y 2 y de repente un levantón No, no te debes de rendir El mundo es una lucha y la lucha es el mundo aquí No, no te debes de rendir La lucha es en el mundo y el mundo pa' mí es un ring No, no te debes de rendir